...y nos encontramos en el complejo del 7 de junio. Voy a entrevistar a un papito. Señor, le puedo hacer una entrevista. Sí, cómo no, bueno joven. Bueno joven, buen día, cómo no. ¿Cómo usted cree que se puede fomentar el deporte de la juventud? A ver, bueno joven, mucho gusto por la entrevista. Mi nombre es señor de la TESA. También soy vecino de cada ventanilla. Bueno, fomentar en este caso la disciplina del fútbol o cualquier otro evento deportivo es... ...que haya este tipo de complejos donde los niños o los papás no puedan recrearse, ¿no? Practicando los deportes que más le gustan, ¿no? ¿Usted cree que desde pequeño se debe incentivar? ¿A la humanidad de deporte? Mira, niño, yo creo que la práctica o el fomento del deporte, ya sea de distintas disciplinas, es muy importante, ¿no? Fomentar en los niños. Yo te cuento, ¿no? Yo tengo, también he tenido varios niños que eran jovencitos como tú. Andaba yo también por acá, para allá con mis niños, ¿no? Para que ellos puedan, ¿no? Practicar, ¿no? En este caso el fulbito. Para que los niños puedan crecer, pues, ¿no? Muy alejados también del vicio, ¿no? Como es el pandillaje y la droga también. ¿Qué le diría al alcalde de MiPerú para que los niños y jóvenes también vengan a hacer deporte? A ver, a nuestro alcalde de MiPerú, bueno, le diríamos, ¿no? Que construya más complejos deportivos, ¿no? Igual que acá también bonito. Todos los fines de semana nos damos cita. Más complejos, igual que esto, aparte, ¿no? En lo posible, bueno, si es que tuviera presupuesto, contratar profesores especialistas en menores para que ellos puedan captar talentos. ¿Por qué no decir, no? Mañana más tarde puedan jugar a nivel profesional o también a nivel selección, ¿no? ¿Invita usted a televidente de MiPerú a hacer deporte? Mira, niño, yo tengo 53 años. Mis padres me han inculcado desde muy joven también a practicar deporte. Entonces, el deporte es una disciplina muy importante, ¿no? Nos mantiene, como se dice, cuerpo sano, muy muy sano, ¿no? Entonces, invito, pues, ¿no? A todos los vecinos de MiPerú, Ventanilla, a hacer cualquier otro, cualquier tipo de deporte, ¿no? A practicar, aunque sea caminar, correr o el deporte que más le agrade, ¿no? Igual también apoyar a sus niños en el deporte que más le agrade, ¿no? Como es el zulbito, vole, básquet, etcétera, etcétera. Gracias. Les informo de Eduardo Guamancha Floque, del distrito de MiPerú, para América High School. Hasta pronto. Gracias. Gracias.